Pueden evaluarme, criticarme, señalarme, hablar de todo Pero ninguno me ofende, ¿cómo lo puedo hacer yo? Que de esquina de mi mente la conozco Desde cuando disfrutaba del manjal de comer mosco Pocos son los que me insultan y me dicen la verdad Sus palabras son sin peso, pues ni tienen gravedad Pero pues vamos a odiar los comentarios de esos niños Y dejemos el teatro, vamos a lo que vinimos No one hell, ¿de qué te vale ser una persona sabia? Si al final a todo el mundo le llevas tú la contraria De veras, sabes de calle, pero corres por la acera Quieres ser el tolerante cuando ni tú te toleras Esas cosas son pendejas, de vera, mi compatriota Sigues jodiendo con rap, con el dolor de la pelota De que nunca lo lograste, mucho te sacrificaste Y creyendo que a tus panas por rendirte defraudaste Pero voy a hacer contraste de tu jodio malvivir Por nunca poder cumplir lo que tú siempre soñaste Y es por algo que te digo yo estas cosas Porque noto que la vida la ves muy color de rosa Te critico en estas prosas, como sé en cualquier parte Por tu miedo de decir que tú has pensado suicidarte Por no quererte parar y preguntarte El motivo de tu cara y por qué amor tú no compartes Siempre vives con tu furia, tu amargura, tu penuria Criticando todo aquel que represente la lujuria Ya estoy harto de que hables y comentes con tu bulla Y en cada frase que escribes siempre estés tirando pullas Que tú ganas dando el puño a quien por dentro tú detestas Y creerte interesante porque no bailas en fiestas Todo el mundo entretenido, tú aludido Exhibiendo con orgullo tu faceta de aburrido Siempre sales y te cuidas de no ser tan ofrecido Privando de ser decente pero siendo un pervertido Por eso yo he decidido el querer aconsejarte De sentarme a hablar contigo y con palabras ayudarte Pero por tan hijo de pude he preferido discreparte Porque contigo no hay forma, de mi mente mejor usarte Un día sales con el odio que se te puede notar Y el siguiente predicando que se viva con la paz Dime a quién puede entenderte, no seré yo no jamás Menos creo que haya alguien que de eso fuese capaz Cállate el jocico, respeto un poco a tu madre Que me importa si creciste con ausencia de tu padre Tal vez si hubieses llamado esa noche la puerta se abre Y él hubiese regresado pero bien nadie lo sabe Aunque ya no hay regreso para el frente sin parale Con amor todo el tiempo que al final esa es la clave 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 De mi pa' mi Hi Yeah Hi 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 Gracias.